¿Qué es el síndrome de vaca caída? Es un conjunto de síntomas donde uno de los principales es que el animal está imposibilitado de levantarse. No hay principal cosa para un médico veterinario, no hay peor cosa de que una vaca no se pueda levantar. Puede ser por varias cuestiones, hay que hacer una serie de diagnósticos y descartes. Esto tiene que ser hecho por un médico veterinario, es muy importante ya que puede ser desde una fractura una luxación, alguna compresión nerviosa, por algún parto distóxico o una demora en el parto. Bueno, también puede ser por alguna mastitis, eso le genera un estado de toxemia al animal. O enfermedades metabólicas, que es donde quiero hacer principal hincapié, donde tenemos las dos principales son hipocalcemia e hipomagnesemia. Cualquiera de estas dos últimas son enfermedades del periparto. ¿Qué significa esto? Puede ser menos 30 o más 30 días alrededor del parto. La hipocalcemia es rápidamente, es un estado donde el animal está deprimido, hay ciertas sintomatologías que el veterinario rápidamente va a diagnosticar. Por ejemplo, el morro frío, hay atomía ruminal, el animal inclina el cuello hacia un costado. Bueno, el principal tratamiento para esto es la aplicación de soluciones de calcio intravenosa, sí o sí, la cantidad que el animal necesite para levantarse. Y en la hipomagnesemia, bueno, el principal diferencial es que el animal está en un estado de tetania, de nerviosismo. Pueden haber temblor, excitación, movimiento del globo ocular. Y bueno, también el tratamiento para este caso es soluciones inyectables que contengan altas concentraciones de magnesio. Igualmente, una cosa no quita la otra, puede ser que un animal al estar, por ejemplo, en un estado de hipocalcemia, donde el animal previo a caerse está con cierta debilidad, tambaleo. Puede ser que ahí se genere algún tipo de oluxación o alguna fractura. Entonces, bueno, puede ser que se combinen un par de estas sintomatologías. Para cualquiera de estas dos enfermedades que comenté últimamente, la principal forma de prevención es el manejo. En lo que es tambos se usan las sales aniónicas. Hay muchas en el mercado, todas son relativamente buenas. Lo que sí tiene que estar el nutricionista, el médico veterinario, el técnico que está asesorando, tiene que ir controlando, por ejemplo, el pH urinario para ver si las cantidades están siendo las que realmente necesitan el animal. Con esto nos ahorramos tanto el tratamiento de la vaca clínica, que es la que comenté anteriormente, pero nos evitamos todas las pérdidas subclínicas del rodeo. En el caso de la hipomagnesemia, la prevención se hace a través de la implementación de magnesio por vía oral. ¿Qué significa esto? Hay sales en polvo, hay piedras, incluso hay panes que vienen para diluir en el agua. Eso hay que tener un poco más de cuidado. Pero bueno, quiero remarcar que la prevención de la hipomagnesemia es a través de productos de suministro oral. El inyectable lo vamos a dejar en el caso de que el animal esté con sintomatología clínica. Bueno, el equipo veterinario de la agrícola regional está a disposición para cualquier consulta, visita a campo, para orientarlos a los productores y ofrecerle la gran variedad de productos que tenemos, tanto inyectables o como suplementos alimenticios. Y le recordamos que se pueden acercar a las sucursales veterinarias. Estamos ubicados en la ciudad de Crespo, en la ciudad de Diamante, Hernández, Tabozi, Isleta y Valle María. Bueno, tanto para este tema que abordamos ahora o para cualquier otra inquietud que tengan, el equipo de la agrícola regional está disponible para asesorarlo en lo que necesite. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!